buenas que grabar este vídeo porque como en dos días van a cerrar este servidor que era la constancia de lo que bueno se veía aquí y se podía hacer vale vamos a ver me manda un crepe por entrar vamos a llamar a nuestro tama seguimos los pasos con eso y pp y pp perdón visit 10 y que se conecte que por cierto si seis fundas de goma he descubierto que si la funda de goma conecta perfecto y con la funda de goma le cuesta mogollón así que no sé si tiene algo que ver con el bluetooth pero según mis experiencias es así esa es mi tama de ahora que se ve más grande la verdad y vamos a visitar el parque por ejemplo aquí en el tamaño y ya está lo quito de pantalla para que no molestes vale esta es la aplicación que básicamente yo pensé que está un día la ampliaría pero por mucha calidad que tiene nunca nunca hubo nada más he puesto aquí algo porque me esto no se puede publicar siempre hubo sólo dos cosas yo no sé si la japonesa hubo algo la parte parte de aquí como que está en construcción nunca nunca pusieron nada es una pena a mí esto estaba antes bueno pero ves nunca nunca pasaron cosas y nunca fueron para nada bueno aquí que podías hacer ves los temas de los demás esto muy guay porque luego empiezas a un tamaño de alguien por ejemplo este me está dejando quedar mal aquí ves el tamaño de esta persona este es el avatar le puedes dar un like es como la forma de interactuar con otros puedes mirar su árbol familiar y puedes preparar el matrimonio esto tiene pinta personajes de la edición japonesa me gusta que yo esos no como molan estos estos nunca los vi o sea alguna edición de tamagotchi y así guachi no sé bueno pues ya veis el familia de los demás el mío no lo enseño porque como se me borró recientemente sólo tengo el anterior y este no no puedo hacer más bueno pues eso puedes cotizar los demás luego tenías el jueguecitos lo voy a ver muy rápido no sé si voy a enseñar alguna medida este juego no me gusta mucho la verdad pero bueno hay que jugar porque sacas cosas ahora mismo como está de verano está de frutas y el personaje que tienen ahora en este mes bueno el último mes que va a estar esto es este que a mí ni fue ni fue la verdad pero bueno vamos a intentar reproducirlos con él para que se nos queden los genes y yo creo que ya no me da tiempo a a conseguir ya más en esta aplicación porque ahora si lo caso hoy tarda dos días o tres en volverse adulto va a poderse tal nada ya creo que ya lo que tengo que hacer es pasarme todos los contenidos al tamagotchi porque ya estoy a chapa que de todas formas no pasa nada porque me los puedo conseguir con la aplicación no sé que os enseñe por instagram por favor seguidme con instagram porque ahí a veces os pongo cosas que no es suficiente contenido para hacer un vídeo de youtube pero os lo pongo por un directo os lo pongo en instagram por eso hago vídeos ahí más cortos ya ves que tiene más ciencia esto pues muy bien ahora te hago unos premios eso sería lo que podéis conseguir a mí el juego que me gusta a mí del de la aplicación es eso que os voy a enseñar y luego intentamos el casamiento porque tampoco tiene mucho más esto hay que ir a a home y está en el family play este el tamagotchi rastra me encanta nunca llegué logré llegar a mil que es mi meta de siempre que nunca llegué en todos estos años pero bueno necesito otra vez la parte de voto bastante bajo pero bueno intentaremos jugar voy a sacarme la puntuación porque estoy hablando encima de estar súper focus en esto este juego me encanta es una tontería pero me encanta qué es esto a esto a ver si se me acaba el tiempo nada como más he llegado a 900 en mi vida nunca llegué a mil o 300 monedas muy bien vale ahora vamos a y lo que no sé es cómo cambiar el cumpleaños a mí ya me cogió que es el día 22 de septiembre no sé por qué voy a meter mal el primer día que entré aquí a hacer mi perfil porque el perfil este perfil que te sale aquí y no puedo ver aquí bueno es que salía el muñequito solo los puedes quedar en el cacharro este o sea que ya también tengo que dejar el perfil como me guste porque nunca más lo voy a poder editar por ejemplo el setis aquí se setis es perfil esto os digo ahí está el avatar solo se puede editar con la aplicación sin chapar en la aplicación ya no se puede editar con lo cual si se me vuelve a perder todos los datos y se reinicia me quedo sin avatar porque cuando te metes o sea cuando tienes de cero y no te has metido nunca la aplicación te dice necesito la aplicación para completar tu avatar o hacer tu avatar pues si no puedo entrar aquí no me preguntes por qué se me quedo metido la primera vez o no sé en la base de datos de esto no veo ningún sitio donde poder cambiar la fecha de cumpleaños así que se mejoró porque cuando se me reinicie te pregunto la fecha de cumpleaños en el tamaochi lo puse bien para conectarse aquí ya volvió a tener otra vez 22 y ya veis que no tengo nada porque se me borró todo vamos a ver lo de antes y ya está es que perdí todo entonces lo tengo a mí me dieron 11 likes vamos a ir a los casamientos que es un rollo para intentar conseguir para conseguir el personaje del mes de agosto y último personaje ya veis y suerte para que tenga paciencia y estar todo el dato es que pasé lentísimo antes que se carga y no sé qué pero bueno para que lo veáis o sea lo pondré una vez para que veáis como es la dinámica corto vídeo intento conseguir el bicho cuando lo consiga os pongo las animaciones del casamiento y encima que está mal traducido porque es que no está en inglés pero otras sigue saliendo en en japonés a ver si salen y no me dejan no hay nada en japonés como me deja quedar mal me perturba estas ondas que se ven en la pantalla por grabar una pantalla pero no puedo hacer nada y ahí está el personaje del mes me gusta pero vamos a ver va la discusión también están ahí pipipi pipi pipi a la pregunta no vamos a que vamos te pregunta dos veces están por ahí piriri piriri este es como uno de estos de citas de cinco minutos si fuera vale, le voy a dar otra pregunta no, aunque me parece bonito pero bueno, vamos a por el personaje entonces, ahora ya está ahora están tres años de no sé qué, hay los emparejamientos es un rollo ves, ahora si es un rollo mmm, este me gusta ves como hay cosas en japonés eh, dios quiero este Kamaochi, en realidad me gustan sus genes me voy a quedar sus genes lo siento venga va y luego intentaré crecerlo rápido para que me dé tiempo al otro, venga va vale, voy a dar que aceptar y así vemos la animación venga, ya me muevo para acá ahí tengo el volumen bueno, no tengo la música de este porque es una atrapalla de música tampoco os perdéis nada venga, venga hay que perderlo no, ¿qué? pero si estaba emparejado el mío con ese ah, no, vale, qué susto yo hará más yo hará más, perdón vale eh, yes vale, ahora empieza la animación toda esta entonces dice, press Tamagotchi, ta ta ta, press yes yes y yes y ahora es cuando vuelve el Tamagotchi ay, perdón ya empiezo a ver las animaciones estas de la de la cita, boda, como queráis llamar ves quedan en el parque se tiran corazoncitos van paseando ahí por el boulevard este luego vuelven otra vez del boulevard alguien perdió un globo buenos cuantos van a la playa también, ¿por qué no? vale, estoy acabo de pasar las cosas y aquí es aquí tenemos como cosas simultáneas porque tenemos el casamiento y ya con el bebé aquí con el bebé, sí, porque es el huevo, vamos y veis como ya ahora está desde el casamiento pero aquí ya te están haciendo que es como todo muy a la vez muy bien, congratulations ahora se da un morrito ahí y ya está vale, ya te hice que esperes bueno, eso a que nazca y ya podemos sacar esto ya se está a puntito no sé cómo ponerlo porque se ve bien ahí ¿veis? ahora ya que sí le pongo nombre y todas las rollas varias drama ¿por qué te abandonan? ves, ponerle nombre yo es que ni me mato porque me da igual le pongo H y ya está ya está ¿ves? no me mato más me da igual los nombres aceptamos confirmamos y listo ahora hace una foto de familia mira que padre tenía pues este sí que me salía a mí este debe ser del otro del fairy bueno, eso no es bueno bueno, esto es lo que hay estos son los que tenía yo antes tal, tal, tal ves va haciendo árbol genealógico vale ahora tenemos que ir a alimentarlo porque como en todos estos magos viene vacío ahora que hay baby food y cookie baby cookie ni más no puedes usar itens más que el que el osito de peluche no te deja usar nada más no puedes hacer juegos con lo cual subir en la felicidad básicamente va a ser las galletas no hay mucho más que hacerlo aquí mira, ves en itens solo puedes usar ah, no ah, me deja ay, dale pensé que no pero me deja no yo creo que no es que me dice tú, yo ves vale vale, vale decía yo que estaba loca entonces solo puedes usar el osito y es lo único que puedes usar no puedes salir afuera tampoco ni nada está bastante limitado y mientras es bebé aún está tu anterior tan magotchi el momento que ya pasa niño ya lo se larga ya veis aquí que no se puede ver las generaciones hasta cierto punto y luego si no tienes que verlo en la aplicación con lo cual no se verá nunca más porque con la aplicación ya no se podrá pues nada no, esto no habrá mira lo que pasa será aquí en familia aquí family 3 ves esto que contiene hasta 10 no te entra mal luego que se van borrando con lo cual como ya luego no habrá aplicación pues ya no puedes ver los antiguos es una pena pero bueno y eso tercera generación la última foto la tienes aquí y lo de los padres luego puedes mandar guapas en plan niñera y te preocupas el tamagotchi un tiempo y nada esto es lo que quería enseñar antes de que chapen la aplicación y ya está gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.